¡Bendición! 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 Buenas tardes, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos, peregrinos, al santuario de nuestro amigo y patrono, y Santo de la Providencia, y Santo del Pan y Trabajo, San Cayetano. Hoy nos reunimos en el sexto día de la novena, estos 9 días en que disponemos nuestro corazón, nuestra vida, en nuestros altarcitos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, para celebrar la gran fiesta, este próximo viernes, faltan muy poquitos días ya, para celebrar la gran fiesta el 7 de agosto de San Cayetano. Muchos son nuevos, se están conectando en estos días, se están familiarizando con la novena, y se preguntaban por qué era Mariana. Este año pusimos una vocación de María, nuestra madre, la Virgen, cada día en la novena, porque celebramos en Argentina un año mariano nacional, por cumplirse en abril pasado, 400 años del hallazgo de la imagen en el noroeste argentino de la vocación de la Virgen del Valle, nuestra madre del Valle. Nos unimos a nuestros hermanos de Catamarca y a todo el territorio argentino de nuestra patria, queriendo rezar por una vocación distinta de nuestra madre la Virgen, pidiendo especialmente por este contexto de pandemia, para pedirle a San Cayetano, nuestro amigo patrono, que junto a María, podamos confiarnos en Dios cada día más y ponernos en sus manos, sentirnos que estamos en las manos de nuestro Padre Dios. Y San Cayetano tiene mucho que ver con la Virgen María. Para algunos será un hito, una leyenda, para otros, como nosotros, es verídica historia. En la Navidad de 1517, la Virgen María, en la Basílica de Roma, de Santa María la Mayor, se apareció en la cripta en el tarde de Pesebre a San Cayetano mientras rezaba, y en esa visión le entregó al niño Jesús para que se lo cuidara. Es lo que al contemplar la imagen de San Cayetano cada día, de tenernos ante su imagen, contemplamos que lo primero que nos ofrece, nos entrega nuestro amigo patrono, es al mismo Jesús, lo mismo que le ofrendó María hace ya más de 400 años, y que hoy, perdón, 500 años, y hoy también nos ofrece cada uno de nosotros. Hoy rezamos especialmente por nuestros seres queridos difuntos. Junto a la Virgen del Carmen, rezamos por nuestros difuntos. Ese es el lema de hoy. Por eso te invitamos a que, si todavía no lo hiciste, que anotes en un papelito a todos los seres queridos difuntos por lo que quieras pedir en esta misa, y lo pongas en tu altarcito, junto a la cruz, junto a la imagen de la Virgen, la imagen de San Cayetano, a una vela, al agua que quieras bendecir. Y también podés poner allí la foto de los seres queridos que tengas impresa por el celular, o también las cenizas de algún ser difunto que esté en tu casa. Vamos a comenzar la celebración pidiendo especialmente por toda la comunión de los santos, la multitud de hermanos que ya llegaron de vuelta a la casa de nuestro Padre Dios. ¡Gracias! 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 Tú que eres el vencedor de la muerte, Cristo te enviará, Cristo te enviará. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor te enviará, Señor te enviará. Dios, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone siempre nuestros pecados y nos guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, escuchá con bondad nuestros ruegos, afianzá nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Y por intercesión de Nuestra Señora del Carmen, conduce la alegría de la felicidad eterna a quienes creyeron en el misterio de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, porque si nos hemos identificado por Cristo, por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene por ver sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Le damos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubierta, en praderas cubierta de verdor, Él me hace descansar. Me conduce a las aguas de quietud, y repara mi fuerza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan, a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor, por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Que Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que viene a mí jamás tendrá hambre, pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Glória a ti, Señor Jesús. En este día de la novena, seguimos avanzando, estamos muy cerquita, el día lunes, de celebrar la fiesta de San Cayetano, especialmente el día viernes, ya desde las 12 de la noche, después para el viernes, así que falta muy poquito. Y en estos días me imagino que ya avanzando en esta novena, ya me imagino que el lema lo sabemos de memoria, junto a San Cayetano, confiamos en Dios y nos ponemos en sus manos. Es el lema que nos está acompañando en este tiempo, es el lema general. Después cada uno de los días de la novena, vamos rezando un tema un poquito más chiquito, como hoy, junto a la Virgen del Carmen, que hay sobre el altar, rezamos con nuestros seres queridos difuntos. Y especialmente en esta novena tan particular, en esta fiesta tan particular, donde especialmente invitamos a los sacerdotes a acompañarla desde casa, y sobre todo también el día 7, quedarnos en nuestros hogares, acompañarla en nuestros hogares, que nuestros hogares sean una prolongación de esta casa, de este santuario, en el que seguramente deseamos estar profundamente, pero las circunstancias hacen que tengamos que vivir de otra manera. Quizás cuando el santuario en algún momento abra sus puertas, lo disfrutaremos mucho más. Pero sin embargo en este tiempo, nos va diciendo nuestro gran amigo San Cayetano, desde este lema importante, que confiemos en Dios, todos confiemos en Dios. A los sacerdotes también nos cuesta mucho no poder encontrarnos con ustedes, encontrarnos con los peregrinos, pero por eso también nosotros, y todos tenemos que hacerlo como una gran familia, tenemos que confiar en Dios y nos tenemos que poner en sus manos, confiarnos en sus manos misericordiosas. Y por eso justamente nosotros en este día, escuchamos recién en el Evangelio, que Jesús nos va recordando, también nos lo va a recordar mucho tiempo después San Cayetano, Dios, Jesús, quiere ser providencia todo el tiempo en nuestra vida, no solamente porque nos da la salud, no solamente porque multiplica los panes, sino porque nos va a decir que su vida quiere ser providencia para nosotros. Jesús va a decir en el Evangelio que acabamos de escuchar, el que se acerque a mí, el que se acerque a Jesús, no va a tener hambre, y el que se acerque a Jesús, no va a tener sed. ¿Qué significa eso? Que para lo que creemos en Dios, para lo que creemos en Jesús, lo esencial de la vida no nos va a faltar. Cuando nosotros nos acerquemos a Jesús, nada nos va a faltar. Podemos buscarse a ser nuestra vida, podemos buscar plenitud en muchas cosas, pero tarde o temprano nos sentimos vacíos. Y lo único que sacia profundamente el corazón del ser humano es Jesús, es Dios. Por eso, en la Virgen del Carmen, en su historia, nos recuerda ahí la historia de Jara, en el Monte Carmelo, como muchas personas, por esa hambre que tenían en el corazón de encontrar a Jesús y encontraron la soledad, tanta gente que se iba, así por su cuenta, al famoso Monte Carmelo, ese Monte Carmelo donde empezaban a vivir esa vida de hermitarios, de encontrarse en la soledad con Jesús para alimentarse profundamente de Él. Y en ese recorrido, a lo largo del tiempo, después con el paso de los siglos, fue apareciendo, vamos a hacer algo bien resumido, la orden del Monte Carmelo, los famosos carmelitas, que van a tomar a la Virgen del Carmen como su abocación fuerte, y con ese deseo profundo de alimentarse de Jesús, de saciar esa sed profunda que cada uno de nosotros tiene. Y ellos lo hacían desde una entrega profunda, lo hacían desde su oración, lo hacían desde el trabajo. Y también es de un testimonio donde, especialmente a todas las personas, querían contagiar, aún con las tareas habituales que cada uno tiene, y lo importante que es que en el día y que en la vida, nos hagamos siempre momentos, tengamos momentos, para encontrarnos con Jesús, para alimentarnos de Él, para llenar nuestra vida de Su presencia. Porque, como recién decía, cuando nosotros construimos nuestra vida por otro camino, que no es Jesús, tarde o temprano nos sentimos vacíos, tarde o temprano sentimos que no tenemos nada. Y cuando muchas veces la vida tiene cimbronazos fuertes, tiene momentos difíciles, qué importante es que, habiéndonos alimentado de Jesús, eso nos sostiene, eso nos da fuerzas, eso nos da esperanza. Por eso, en este día, de la mano de la Virgen del Carmen, queremos recordar a nuestros seres queridos difuntos, les queremos hacer un lugar especial a ellos en esta novena, a los que no están hace un tiempo, y a los que quizás en este tiempo particular, en este tiempo difícil, también les ha tocado partir. Y seguramente, muchas de las personas que están ahora escuchando la radio, muchas de las personas que nos están acompañando en las distintas redes sociales, como también me ha pasado a mí en este tiempo de cuarentena, hemos tenido que despedir a un ser querido. Quizás hemos podido estar presentes, quizás han sido poquitas personas las que han podido despedirla, quizás me enteré y no pude viajar, no la pude acercar, por todas las cuestiones que ya muy bien sabemos, y por eso, qué importante es que en esta novena, todos los días seguramente lo hacemos, siempre rezamos por nuestros seres queridos difuntos, pero especialmente los queremos recordar en esta misa. A todos los que cada uno va recordando en este momento nuestro corazón, pero de una manera muy especial, recordar a aquellas personas que en este tiempo de cuarentena, Dios los ha llamado a su presencia. Y no solamente rezar por ellos, sino también por nosotros. Nosotros confiamos que ellos ya están con Dios, nosotros confiamos que aún en las circunstancias que les tocó partir, confiamos que su vida no se ha perdido, que su vida ha llegado a una meta definitiva que es la presencia de Dios. Y eso nos tiene que dar consuelo al corazón. Por supuesto que los que nos quedamos acá, sentimos un vacío. Por supuesto que los que nos quedamos acá, y seguramente nos pasó, como fue el caso mío de mi abuela, quizás no pudimos tener una despedida, mucho les habrá pasado, quizás no pudimos acompañar, quizás hay muchas circunstancias que generan cierto dolor, que generan cierta angustia, que generan un montón de interrogantes, que generan enojos, que generan un montón de cosas. Y por eso, qué importante es volver a escuchar a Jesús, que nos dice a cada uno de nosotros, si en tu vida hay sed, si en tu vida hay hambre, hay muchas preguntas, si en tu vida hay sed y hambre de consuelo, de paz, de encontrarse en la dignidad, calma, ante esa pérdida, Jesús nos dice, acercate a mí, y acercate a mi madre. Ahí vemos como la Virgen del Carmen, en sus brazos, lo tiene al niño Jesús, que nos acerquemos a ellos, porque todos, en lo más profundo de nuestro corazón, tenemos dolor. Todos, en lo más profundo del corazón, tenemos la gana de abrazarlos, tenemos la gana de ver a nuestros seres queridos difuntos. Pero ante ese no poder hacerlo, y en estas circunstancias que estamos viviendo, queremos, como reza el lema de la gesta de este año, junto a San Cayetano, que tampoco tuvo una vida fácil, queremos confiar en Dios, a nuestros seres queridos difuntos, en nuestra vida, y nos queremos poner en sus manos. Queremos que Jesús nos mire cara a cara, y en Él queremos encontrar consuelo, en Él queremos encontrar fortaleza, en Él queremos encontrar esperanza. Por eso tenemos el Sirio Pascual encendido, el Sirio Pascual encendido, que nos recuerda que Jesús no está muerto, sino que está vivo y está resucitado. Y si no creemos en eso, entonces no podemos tener esperanza. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús, y ese es el motivo fundamental para nuestra fe, y para que nosotros también podamos alcanzar, poco a poco, por el tiempo, ese consuelo que nuestro corazón necesita. Por eso nosotros trajimos algunas fotos que nos están acompañando, de nuestros seres queridos difuntos, de nuestras familias, especialmente acá los sacerdotes del santuario, y seguramente que en tu casa también tenés una foto, y si no tenés una foto, está la foto del corazón, de esa persona, o de esas personas por las que queremos rezar. Y por esas personas las queremos confiar a Dios, a esas personas les queremos pedir a la Virgen que los tengan en sus brazos, y que no solamente tengan en sus brazos y fortalezcan, que acompañen la vida de ellos, sino que queremos especialmente en esta misa confiar nuestra propia vida a la Virgen, confiar nuestra propia fe, confiar nuestro dolor, confiar nuestra angustia, confiar nuestra tristeza, porque todo lo que le confiamos a Dios y le confiamos a la Virgen se transforma en esperanza. Hagámoslo a lo largo de esta misa, recordémoslo con alegría, y especialmente por cada uno de ellos, y especialmente por los que partieron en este tiempo, vamos a rezar ahora un responso. Ese responso en el que pedimos para ellos descanso, paz, pedimos para ellos la presencia de Dios y un consuelo profundo y una esperanza infinita para nuestro propio corazón. Vamos ahora, seguramente en tu casa, como recién decíamos, tenés una foto, tenés quizás los nombres anotados, un totercito, quizás en este momento, cerrando los ojos, recordamos el rostro de cada uno de ellos, especialmente pensamos en aquellas personas que en este tiempo de cuarentena Dios ha llamado a su presencia, en esas personas que quizás no pudimos despedir, en esa persona que quizás no pudimos contar con la presencia de un sacerdote, contar con una oración, y Dios en su providencia hoy quiere especialmente que recemos por cada uno de ellos, por nuestros difuntos, por tus difuntos. Padre de bondad, encomendamos a tu cuidado el alma de nuestros queridos difuntos, que especialmente hoy recordamos. sostenidos por la esperanza de que en el último día resucitará con Cristo, junto con todos los que han muerto con ellos. Te damos gracias por los beneficios con que los favoreciste en esta vida mortal, beneficios que para nosotros se convierten en signos de tu bondad. Por eso, Señor, escucha con misericordia nuestros ruegos, abre para tus hijos, que ahora estamos recordando las puertas del cielo. Concedenos a nosotros la gracia de poder consolarnos mutuamente, y así podamos vivir siempre contigo y reencontrarnos con ellos en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el alma de nuestros seres queridos difuntos, que especialmente hoy recordamos con la infinita misericordia de Dios y de la mano de nuestra Madre la Virgen del Carmen descansen en paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Recemos en familia, recemos con fe, para que este sacrificio que es nuestro, sea heredado de Dios, Padre Todopoderoso, El Señor reciba en los manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta con bondad estos dones, Señor, para que tus hijos difuntos sean presentados ante ti por nuestra Madre, la Virgen, y recibidos en la gloria con tu Hijo, monte de la salvación, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consola la promesa de la futura inmortalidad, porque para los que creemos en ti, la vida no termina, sino que se transforma, y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos que están, El cielo y la tierra, en tu gloria, Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que vive en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que vive en nombre del Señor. Santo eres, en verdad Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcas tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Oh, Jesús, sé que estás vivo, si nos vivís, yo también estoy vivo, del incómodo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Oh, Jesús, sé que estás vivo, Señor, si vos vivís, yo también estoy vivo. Jesús resucitado está con nosotros, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, de sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, porque en esta acción quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, San Cayetano, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por tuya interrección, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Amén. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro bispo Mario, al orden de Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos de juntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí secarán las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo lo bien. Por Cristo, conés, en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo tu amor y nueva gloria por los siglos y los siglos. Amén. Queremos elevar nuestro corazón a Dios con las palabras que Jesús resucitado nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensión y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos paz en estos días para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles y nos recordás especialmente en este día. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor que tiene tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos, por los siglos, que la paz de Jesús esté presente en el corazón de ustedes y con tu Espíritu. Amén. 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 ¡Gracias al pecado del mundo! ¡Gracias al pecado del mundo! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestro cuerpo. El cuerpo de Cristo que quiere curar nuestro corazón, saciar nuestra vida junto con su sangre. Felices los invitados a la Mesa del Señor. Señor, yo soy de Dios y de Dios. ¡Gracias al pecado del mundo! 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 Toma mi mano y ven, ven a la mesa de nuestro Redentor Unidos en la iglesia por la fe y el amor A la nuestra tristeza, Cristo al mundo llegó Y en la luz de sus brazos, la risa de la voz Toma mi mano hermano, Cristo en su audición Ven hermano, ven, toma mi mano y ven Ven a la mesa de nuestro Redentor Unidos en la iglesia por la fe y el amor El vino de su sangre, nuestro dolor borró Y en pan de arena y vida, nueva vida nos dio Toma mi mano hermano, Cristo nos redimió Ven hermano, ven, toma mi mano y ven Ven a la mesa de nuestro Redentor Unidos en la iglesia por la fe y el amor Ven hermano, ven, toma mi mano y ven Ven a la mesa de nuestro Redentor Unidos en la iglesia por la fe y el amor Oremos Padre, recibe en la morada de la luz y de la paz a tus hijos difuntos Y te pedimos que derrames con abundancia tu misericordia sobre ellos Para que alcancen por la gracia y bautismo la plenitud del gozo eterno Por Jesucristo nuestro Señor, amén Antes de la bendición vamos a cantarle a nuestra Madre, la Virgen del Carmen Mientras en la radio escuchamos también todas las lesiones Los difuntos que fueron acercando durante estos días Vamos a cantarle a nuestra Madre, la Virgen del Carmen Para que todos nuestros seres queridos difuntos Lleguen al Monte Carmelo, al Monte de Dios Lleguen al Monte Carmelo, al Monte de Dios Lleguen al Monte Carmelo, al Monte de Dios Lleguen al Monte de Dios Lleguen al Monte de Dios Madre del pueblo, conocemos por el camino de salvación Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad Sobre cerros y pampas, despunca el alma de nuestra luz Es la luz que trajiste cuando nos diste a tu Hijo Jesús Madre del pueblo, conducemos por el camino de salvación Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nuestros corazones, nuestros hogares y nos acompañe siempre Amén Aceleramos a Jesús resucitado y a nuestra Madre la Virgen del Carmen Nos quedamos en paz Demos gracias a Jesús Te invitamos ahora a que tomemos gracia de la imagen de nuestro patrón y amigo San Cayetano De tu altarcito, la medalla, el llavero, la espiga junto al ramito que tengas de él La imagen que tengas en tu hogar, en tu trabajo Te pedimos que tiendas tu mano hacia ella Y tomemos gracia, rezando la oración a nuestro amigo San Cayetano Dios de todo consuelo Padre misericordioso Que ves en lo secreto y conoces nuestras necesidades Que alimentas a los pájaros del cielo Y vistes los lirios del campo Te pedimos por intercesión de San Cayetano Que nos des fuerzas para arrepentirnos de nuestros pecados De modo que viviendo en amistad con Dios Y con todos nuestros hermanos No nos falta el pan y el trabajo de cada día Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén San Cayetano San Cayetano San Cayetano Viva San Cayetano Fuerte el aplauso a nuestro amigo patrón, hermanos y hermanas Vamos a recibir, como siempre hacemos la tradicional bendición con el agua medita Por eso lo hacía el Padre Daniel Tenía ahí cerquita tuyo Llaveros, estampas, imágenes, agua Para que esta bendición llegue a tu hogar Porque nos estás viendo a través de la pantalla Y también nos estás escuchando a través de nuestra radio Pan y Trabajo Amén Pan y Trabajo Señor, que me pide mi esperanza y mi amor, bendito Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo, bendita Madre, Santa María, bendito San Galletán. Juntos desde casa. Agua bendita derrama, Señor, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo, y Dios Don. Vamos a pedirle por nuestra patria, por nuestra querida tierra argentina. A la Virgen del Valle le rezamos por nuestra patria porque en estos 400 años a ella le debemos, a su invocación, a partir de estos años, hace 400 años que en este año estemos de fiesta junto a nuestra madre, la Virgen, junto a María. Por eso te invitamos a que dispongas en tu altercito para mañana algún símbolo patrio. puede ser la bandera, un escarapel, un banderín que tengas como los invitábamos a muchos de ustedes a los peregrinos de la comunidad del santuario el 25 de mayo y el 9 de julio algún símbolo patrio y si tienen algunos chicos, los más chiquitos de casa que quieran dibujar alguna bandera, la escarapel aquellos que quieran o algún símbolo del país en el mapa de Argentina pueden hacerlo con los colores de la bandera invitamos a que esas fotos luego de sus altancitos los compartan a través de las redes sociales los esperamos mañana ahora vamos a venerar la reliquia de nuestro amigo patrono San Cayetano mientras cantamos su himno bien fuerte madre glorioso San Cayetano caigo en mis manos mi corazón por la esperanza y la confianza abro mi alma por mi oración San Cayetano danos la paz danos trabajo danos el pan siempre vivamos en alegría en la justicia y en el amor muéstrame siempre San Cayetano mi salvador que en su mirada vea el amor y en sus bracitos la situación San Cayetano la esperanza y la esperanza siempre vivamos en alegría en la justicia y en el amor siempre tu triste San Cayetano desde el cielo mi hijo de todos tu vida es la vida siempre tu bendición San Cayetano danos la paz danos la paz danos el pan danos el pan siempre vivamos en alegría en la justicia y en el amor y en el amor